Los hombres se preguntan yo que tengo en la cadera Los hombres se preguntan yo que tengo en la cadera Porque yo la muevo como palmera Porque yo la muevo como palmera Otros dicen de mi que me parezco a la marea Otros dicen de mi que me parezco a la marea Porque mi caminao tiene gustadera Porque mi caminao tiene gustadera Los hombres se preguntan yo que tengo en la cadera Los hombres se preguntan yo que tengo en la cadera Porque yo la muevo como palmera Porque yo la muevo como palmera Otros dicen de mi que me parezco a la marea Otros dicen de mi que me parezco a la marea Porque mi caminaos tiene gustaderas Porque mi caminaos tiene gustaderas Porque yo tengo melao ¿Por qué yo tengo melao? ¡Eso es el misterio! Cuando bailo la cumbia yo lo hago a mi manera Cuando bailo la cumbia yo lo hago a mi manera Yo muevo la cintura como yo quiera Tengo mucho melao ayer y escucho por lo quiera Me envidian las mujeres Me envidian las mujeres Porque yo tengo melao 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 Gracias.